A ver gurumino, como se dice en chino, entre 1 es igual a 41, entre 2 es igual a 42, entre más 31 más 41, como se dice, a ver. Ah, pues está fácil, mira, entre 1, 41, entre 2, 42, entre más 31, más calenta 1. Ay, nomás que agarrotadas. Que caliente, verdad. Caliente, caliente, está caliente, 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 que caliente, si meto la mano, si saco la mano, un ah, un ah, un ah, un ah, que caliente. Bailando así, si te me acercas, y todos estamos, y como andamos, los periodistas, los locutores, los promotores, los bailadores, la raza obrera. Y como venimos, y como nos vamos, un ah, un ah, un ah, un ah, que caliente. ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ahhh! Ay, tengo así, si te me acercas Y todos estamos, y como andamos En Michoacán, en Guanajuato, en California Allá en Jalisco, y por Sonora Allá en Colima, en Sinaloa Y como venimos, y como nos vamos Un ah, un ah, un ah, un ah ¡Qué caliente! ¡Qué caliente! ¡Qué caliente! ¡Qué caliente!